Las moreas me veron crecer y así todo fluyó El freestyle en la plaza como MC me construyó Voy solo y al ritmo siempre me apañó Por eso le soy fiel, todo el día, todo el año Extraño me siento si no plasmo mis ideas Se samplea esa idea, hay mi mente y se truquea Todo esto por pasión, no por plata, no por fama Si el dinero llega es porque el don siempre lo llama Mi alma sigue viviendo en ese sucio callejón El que me vio crecer y el que me mal enseñó Hoy peña aquellos días donde no existía envidia Donde la melodía seguía su propia vía Ahora todo es ambición y todos buscan respeto Lo cierto es que van sin rumbo y nada es concreto Mi esquema sigue intacto y eso es lo que duele Mi novia es el rap y mi amante los papeles Los papeles Los papeles En la casa Joel, siempre se puede DJ Javalistic Danny Arco en la casa Nos criamos en la plaza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!